La Unión Andina, que es el segundo año en el cual somos anfitriones de este encuentro, significa mucho, no tan solo en lo institucional, sino también en lo que es la parte deportiva, porque nos ha ayudado a crecer, nos ha llevado a tener distintas motivaciones, de forma tal de que este año, a diferencia de otro año, el seleccionado andino está compuesto por la mayoría de los jugadores de los distintos clubes que la componen. Entonces hemos tomado la determinación de hacer un rugby federal, y así ha sido, y lo vamos a demostrar este año en el Select 12. El año anterior nos tocó ser campeones de este evento, entonces la responsabilidad que tiene el Heat Coach, que es Octavio Torre, es muy grande, la responsabilidad de los chicos también es grande, entonces se ha tomado con mucha seriedad este tipo de encuentros. Más con lo que significa, porque venir a este encuentro de nivel prácticamente internacional, donde participa Misiones, Hermosa, Jujuy, Paraguay, como lo hizo el año pasado, y en este caso también Unión Andina, es muy grande, mucho trabajo, se requiere de mucho esfuerzo, y bueno, nuevamente la Unión Andina está haciendo todo lo posible para que esto sea de la mejor manera, y que Guar, con el tiempo, logre asentar este torneo aquí en Catamarca, que es, que tenemos todas las condiciones dadas, tenemos en Tero, en los Tero Rugby, uno de los mejores predios que hay en la región, y me animo a decir en todo el NOA, por su estado, entonces, que ha sido evaluado por la gente de Guar, en el rugby nacional, como uno de los mejores campos deportivos que hay en la región. Decirles que vamos a seguir invirtiendo en lo que es el deporte, que está en los Juegos de la Tacalara la semana que viene, la próxima, a medida de noviembre, en Tinogasta, cuando está en los Evitas, cuando está este campeonato de rugby, que son 17 chicos, 150 chicos de distintos lugares del país, y también creo que de Paraguay. De Paraguay. Así que, decirles que tenemos un plan, que ese plan lo estamos cumpliendo, que bueno, que vamos a seguir también ayudando a los clubes, hay como 10 clubes que se van a terminar antes del fin de año, el Ateneo, bueno, a principios del año que viene también, Juventud, y bueno, hay que tener una charla también con intendentes del interior e intendentas para también empezar a ayudar a los clubes del interior, y que es fundamental el deporte, la cultura para los jóvenes. Así que muchísimas gracias por venir, y bueno, que sea un éxito, Juan, bueno, a todos los que han organizado este evento, y lo bueno es que es en el interior del interior. Creo que hay distintos eventos que nos han marcado un poco esta política de turismo deportivo, como fue el argentino de motocross, la media maratón, el argentino de trail, que lo tuvimos en el mes de marzo también, venimos marcando algunas actividades, algunos eventos deportivos, que sin duda generan un impacto importante en la economía de Catamarca, como bien vos también lo decías en la final del Federal A, que ha sacado unos fondos importantes, un ingreso importante, adentro de estaciones de servicio, comercio, gastronomía, hotelería. La verdad para nosotros es muy importante, y es lo que nos viene pidiendo el gobernador, y es lo que viene marcando también la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Dayana Roldán, seguir trabajando en lo que es turismo deportivo también, que sabemos que termina siendo otra rama de turismo, teniendo en cuenta que en este año han venido, en esta disciplina que yo te marcaba, los mejores de la Argentina. No es que hemos tenido participación solamente, sino que tuvimos los mejores deportistas del país, deportistas que están en los selectivos, y la verdad que eso también es importante para nosotros. ¡Ey! ¿Querés pasar un día épico? Solo por hoy con Crédito Argentino podés llevarte hasta 3 millones en cuotas fijas. Primera cuota, noviembre. Solo por hoy. No te lo pierdas. Crédito Argentino te da una mano.